y pensar que te amaba, que te quería y tú nada más jugabas con mis sentimientos pero con esta canción caballeros, si los tomaron como güeyes dediquenle esta rola a esa mujer y díganle, con esta vuelve a caer en mis brazos mi amor Vamos a cantar todos Vamos a cantar Y pensar que te amaba, que te amaba, que te amaba y ahora está muy lejos de mí Los chavalos de la plazuela Y quiero la mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Cumbia! 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 ¡Pero qué! ¡Sabor! ¡Suéltala! Y después de esta canción Seguro te va a llamar Seguro que te va a buscar Seguro me acordarás que te vuelve a rogar Malvada te vengo a cantar Y si se sufrí Pero aquí es a tu pendejo Para Manel y Gaby Toda la banda de los edemakis Puro famoso a la verga Y ya es poderoso Y ya llegaron malditos vagos Para casa el guacho el bata Para el chaca Para el maestro el perro y el bella Chapulí Para el topo baby Para el piso en el veneno y el chiquito En el veneno y el delador el chucho Salvador El beba es mi puchas Para el quilos Para el mochito son bollizos Maquín vendre el luco, viviendo Sola TV, en los famosos de corazón Suéltalo Él es el más poderoso Sola, el poderoso socio Y sus chicos lápidos Es de suelo como tu famoso no hay ninguno Huesos de la DM, mamamos bolillo Maldagón, meñuchulistapa, chulorri Luchis, batarrón, meñuchulistapa Guadalajas, guansomanía El famoso Chiracán San José de Alcaldo Guadalajos Vigos y la tilapa salsera Como le gustan a las cumbias Del Ecuador Para el Vigos La tilapa salsera Suéltalo Sonido borical, eso es el técnico Es Sergio Lázaro, Carnitos Lázaro La divina, la chucha Habana, palicero de corazón Con el famoso Y su Y la central sonidera se ve Ahí Y la central sonidera se vengan a las mujeres bellas Somos estrellas solideras En el San Atlán de las Manzanas Pueblo Para Mari Y la central sonidera se vengan a las mujeres bellas Producción es un serio Hazel, Toño, Juanito Esa gracia es el famoso De que no es arcoiris Ya estás llorando Raza loca Para el lleno de loso y el Spuffy Es Biggie Boobies y el Ode Para el Prady Para el lleno de losojos Para el lleno de losojos Para el lleno de losojos Conteco Otra barra de corazón contigo Ahí el más poderoso En la página de Corriano en el barrio Es Serena Un serio Otro más poderoso Llego el podercito de Toluca Llegó la barra de la Cruz Millán San Lorenzo de Patitlán Eder Jimena, Lola y Echupes De esas Sabroso Ya llegó mi Charlie El seguidor poderoso El seguidor poderoso Charly Matamatos Martita Mi cocha Echale el güero Ahí 17 de septiembre Juesco Y Vita el marijón Demasiado Vamos a volar Ahí Ahí El famoso El famoso Socio Y su chica Lápiz Más poderoso Que 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 Echale el sabor Y su chica 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 Chicos fantásticos Chiquitos Roberto Tola Echar pesa Manchito Marioni De Nacía Rosas Contigo Famoso Echar Y Y